En el rancho de Shajay viven aproximadamente 200 habitantes y como muchas, la familia de Alicia no contaba con los recursos económicos para que ella pudiera seguir estudiando. No tenía suficientes recursos para seguir estudiando. Aquí la institución ayuda a jóvenes que quieran seguir estudiando y que tengan ese entusiasmo de seguir. Alicia asegura que no hubiera podido seguir con sus estudios si no hubiera tenido el apoyo de esta institución, ya que en Shajay los jóvenes no tienen muchas oportunidades para estudiar. Pues prácticamente muchos se dedican a la agricultura, muchos se van a otros lugares a trabajar como albañiles, se van a Estados Unidos, muchos se van porque pues prácticamente a veces no hay suficiente dinero para poder mantenerse y comprar sus alimentos. Y pues muchos si no tienen la oportunidad de seguir estudiando. El Puente de Esperanza se fundó en el año de 1995 por la señora Conchita Walker para romper el círculo de pobreza de los jóvenes de escasos recursos, como la joven Ramona Medina, que proviene de la Sierra Gorda Queretana, de una región muy cerca de la zona indígena de Los Pames. Pues yo soy de la Sierra Gorda de Querétaro, estudiaba en Conchá en la Escuela Secundaria Técnica 23 y ahí el Puente de Esperanza tuvo un convivio con la secundaria, con algunos alumnos y ya fue de ahí como me enteré de que existía el Puente de Esperanza. Vivo cerca de Conchá, que es un pueblito y la comunidad se llama El Pino, ya es de San Luis Potosí, vivo, se llama El Pino. Ahí generalmente las personas se dedican ya sea a la ganadería o al campo y a recolectar lo que cosechan.